El sol, el mar, la arena y sobre todo la Semana Santa, el motivo perfecto para salir de la ciudad y vacacionar en playas. La principal y la que espera más afluencia por la cercanía con Mexicali es el puerto de San Felipe. Durante las próximas semanas prevén la llegada de más de 70 mil turistas provenientes de todo el estado, de fuera y muchas veces de otras partes del país. Las expectativas suben, porque como ya está la carretera al 100%, pues ya la gente ya tiene más seguridad de ir. Desde hace algunas semanas la capacidad hotelera está al 100%. Es difícil encontrar algún cuarto, más no imposible. Cada año se rompe récord de visitas durante Semana Santa. Preven que aumente la afluencia más aún en esta temporada por los daños en la carretera escénica Tijuana-Encenada. La capacidad hotelera está al 100% ya en San Felipe. Solo que, claro que hay casas disponibles, departamentos, condominios, y ahí se pueden comunicar directo a nuestra oficina de San Felipe. Es el 577-1883. Para que les den información sobre otra opción, ¿no? Que no sea hoteles, porque los hoteles sí están al 100%. Mientras el puerto de San Felipe se prepara para recibir a miles de turistas, la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali prepara operativos de vigilancia. Serán más de 300 elementos asignados durante los días fuertes de estas festividades. Sin embargo, no se descuidará la seguridad de los parques recreativos de la localidad. Claro, estamos coordinándonos con las diferentes instancias de protección civil y grupos de rescate, incluyendo también el Ejército de la Marina, obviamente, para establecer primeramente puntos de vigilancia a lo largo de la carretera y en otras zonas que son comúnmente visitadas por el turismo local y que viene de fuera también. También buscan impulsar el operativo vigilante para evitar que todos los viajeros sean víctimas de delincuencia y se registre una Semana Santa sin incidentes que lamentar. Con imágenes de Alberto Portela, Carolina García, Noticieros Televisa.